Así es como trasladan a Fátima Esmeralda de 6 años de edad a la que será su última morada. Ella es una de las tres víctimas mortales que hasta ahora dejó un voraz incendio en Aguascalientes, México. Ella y sus hermanitas Dayana y Brittany de 8 y 11 años de edad murieron porque estaban en la parte trasera de esta casa y de manera inexplicable un habitante de la casa presuntamente intoxicado no dejaba entrar a quienes querían ayudar a sofocar el fuego. ¿Qué les decía? Que no, que nos salieran más bien así, nos corrieron a todos. Eso retrasó la ayuda para los cinco menores quienes estaban dentro, ya en el piso intentaron reanimarlos, pero no lo lograron y la abuela cuenta que hizo falta oxígeno para quien consideraba a sus hijas porque ella las cuidaba desde que su madre biológica las abandonó. Pusieron a la niña y al niño, luego a mi hija y a las niñas no le pusieron nada, a las más grandecitas no le pusieron nada. A Fátima la intentaron salvar en este helicóptero, pero murió en el trayecto. La señora cuenta que el padre de las niñas ya no quiere vivir. Anda como loco, ¿verdad, mi hijo? Roberto y este, ahorita me dijo que ya se va a matar, le dije, no, ¿cómo? Él dijo, es que ya no tengo nada. Ahora la familia divide el tiempo en hospitales, iglesias y panteones. María vendía ropa en los mercados callejeros y solo era para mantener a sus nietas. Sí, eran mi razón de vivirla. Por ella yo me iba a vender. En la casa incendiada vivían 15 personas que prácticamente quedaron en la miseria porque además de las dolorosas pérdidas humanas, que son irremediables, se quedaron hasta sin ropa, pues todo se quemó. Dos menores de edad y un adulto se encuentran aún graves en distintos hospitales y su evolución es muy lenta. Al mismo tiempo, las autoridades investigan si el incendio fue provocado porque al interior de la casa se encontraron rastros de una fogata en el patio. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.